No se vale que manchen su nombre y no se vale que un hombre que conmigo fue lo mejor que pude haber tenido. ¿Nicandro Díaz dejó herencia para su novia? Que ya no está aquí para defenderse, ¿no? Que se especule tanto, que si la amante, que si tal. Y pues se quedará, digamos, unos días con nuestra familia y luego veremos qué hacer con sus cenizas, con sus restos. Él ya llevaba más de cuatro años separado, ¿no? Yo llegué a su vida cuando él ya tenía más de un año. ¿Qué ocurrirá con el testamento de Nicandro Díaz? ¿Se mantendrá intacto o surgirán complicaciones legales y disputas por los bienes y el dinero? En el mundo del espectáculo, el deceso de Nicandro Díaz ha dejado una estela de preguntas sin respuesta. ¿Qué sucedió realmente el fatídico día en que perdimos a este icónico productor de telenovelas? Y más aún, ¿qué papel jugó Mariana Robles, su novia, en estos eventos? Nicandro Díaz, conocido por éxitos como Gotita de Amor y Amores Verdaderos, dejó un legado imborrable en la industria del entretenimiento. Sin embargo, su deceso el pasado marzo desencadenó una serie de interrogantes sobre su vida privada y su herencia. En el búho legal o en esta página, se pueden buscar y ahí está su acta. Los hijos de Nicandro, Victoria, Sebastián y Nicandro Jr. han levantado la voz en busca de respuestas. Para ellos, la versión oficial de los eventos, proporcionada por Mariana Robles, no es suficiente. ¿Qué evidencias tienen los hijos de Nicandro Díaz que los lleva a cuestionar la versión de Mariana Robles sobre el incidente del 17 de marzo? Los hijos y la exesposa tienen todo el derecho de buscar transparencia y justicia en el caso del deceso de Nicandro Díaz. Si tienen dudas sobre la versión proporcionada por Mariana Robles, es legítimo que busquen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Pero, ¿qué pasaría si esta investigación saca a la luz algo que no esperábamos? Desde que se desató el infortunio, los rumores han inundado los medios. Algunos sugieren que Mariana pudo haber sido incluida en el testamento de Nicandro, mientras que otros hablan de disputas familiares y celos heredados. La relación entre Mariana Robles y Nicandro Díaz parece haber sido más que una simple pareja pasajera. Vivieron juntos durante más de cuatro años, y hay indicios de que Nicandro incluso le otorgó regalos valiosos, como un lujoso automóvil. Esta situación ha provocado tensiones entre Mariana y los hijos de Díaz, quienes temen que sus derechos hereditarios se vean comprometidos. La incertidumbre se agrava con la posibilidad de que Nicandro Díaz haya modificado su testamento en los últimos dos años debido a las tensiones con sus hijos y su exesposa. ¿Qué implicaciones tendría esto para Mariana y los hijos de Díaz? ¿Habría sido motivado por disputas familiares o financieras? La posible inclusión de Mariana Robles en el testamento de Nicandro Díaz podría tener serias consecuencias para la distribución de su patrimonio. Los hijos y la exesposa de Nicandro temen que esto afecte sus intereses y desaten una disputa legal. ¿Es justo que Mariana Robles tenga derecho a reclamar parte de la herencia de Nicandro Díaz como su concubina, a pesar de la oposición de los hijos y la exesposa? Amigos, la ley puede otorgar ciertos derechos a Mariana Robles como concubina de Nicandro Díaz, lo que podría tener implicaciones legales en su inclusión en el testamento. ¿Qué les parece? Si Nicandro Díaz cambió su testamento debido a su relación complicada con sus hijos y su exesposa, es fundamental determinar si la inclusión de Mariana Robles fue una decisión libre de influencias indebidas. La incertidumbre se agrava con la posibilidad de que Nicandro Díaz haya modificado su testamento en los últimos dos años debido a las tensiones con sus hijos y su exesposa. ¿Qué implicaciones tendría esto para Mariana y los hijos de Díaz? ¿Habría sido motivado por disputas familiares o financieras? El deceso de Nicandro Díaz ha desencadenado una serie de interrogantes sobre su relación con Mariana Robles y las posibles implicaciones en su testamento. Esta situación plantea desafíos emocionales y legales para todas las partes involucradas y solo el tiempo revelará la verdad detrás de este misterio. ¿Está bien que los hijos de Nicandro Díaz cuestionen la inclusión de Mariana Robles en el testamento? ¿Y, está bien que Mariana Robles reciba parte de la herencia? ¿Qué opinan ustedes? Regresamos, íbamos en una moto de estas chiquitas, ni me acuerdo del color ni nada, ¿sabes? Entonces la hija de Nicandro puso, no le crean nada de lo que diga a Mariana Robles. Mira, tengo la película muy borrada, te voy a explicar tal cual fue mi declaración con la policía de investigación. Va a surgir versiones que si la familia quiere investigar qué sucedió, que si no están conformes con lo que dijo su novia, Mariana Robles. Pues ha especulado mucho respecto a muchas cosas y porque no se vale que... La alegada petición que hicieron ante las autoridades mexicanas de investigar a Mariana Robles, pues consideran que hay inconsistencias en las declaraciones que dio la pareja. Sí llevábamos casco para todas las personas que dicen que sí llevábamos casco. La hija de Nicandro Díaz arremete en contra de Mariana Robles y lanza una contundente advertencia sobre las declaraciones de Mariana Robles después del trágico evento que involucró a su padre. Ella insta a mantener precaución ante las afirmaciones de Robles y comunica un mensaje directo y claro. En medio de todas las especulaciones sobre el deceso de Nicandro Díaz, Mariana Robles de 47 años de edad, optó por finalmente dejar de lado el silencio y habló sobre el incidente que le quitó la vida al productor. El recuerdo que tengo es que yo venía acostada en su espalda para que no me diera el aire en la cara. Luego de que algunos la tacharan como sospechosa por el deceso de Nicandro Díaz a los 60 años de edad, Mariana Robles habló sobre su relación con el productor. Sin embargo, la respuesta de Victoria Díaz Buitrón, la hija de Nicandro Díaz, ante las afirmaciones de la pareja de su padre, reveló una clara tensión respecto a Mariana Robles. Con un mensaje enérgico, la joven de 19 años expresó su preocupación, evidenciando una relación poco cordial con la nueva compañera de su padre. Esa es una imagen. La siguiente imagen que tengo es verme parada al lado de la carretera y verlo a él tirado. Sí. Tras una semana desde la partida de Nicandro Díaz, múltiples rumores han circulado acerca de sus vínculos con sus hijos y con su pareja, Mariana Robles. En medio de esta oleada de especulaciones, Mariana Robles optó por hablar públicamente sobre su relación con Nicandro Díaz y sobre cómo se llevaba con sus hijos, poniendo fin al silencio que rodeaba al tema. Las afirmaciones de Mariana Robles, al parecer, habrían causado malestar en la familia de Nicandro Díaz, como lo dejó muy claro la hija del productor. Victoria Díaz Buitrón recurrió a sus plataformas digitales para difundir un fuerte mensaje, advirtiendo sobre las declaraciones de Mariana Robles. En sus Instagram Stories, expresó, no confíen en nada de lo que diga Mariana Robles. ¿Qué dijo Mariana Robles que molestó a la hija de Nicandro Díaz? Aunque no se sabe cuál habría sido el comentario en específico que dijo Mariana Robles, que disgustó a la hija de Nicandro Díaz, pero ella decidió hacer pública su molestia. Mariana Robles ha concedido una entrevista en un esfuerzo por clarificar los eventos, pero su versión ha sido objeto de críticas por parte de la familia del difunto, quienes la acusan de contradicciones. Mientras tanto, la hija de Nicandro ha expresado abiertamente su desconfianza hacia las afirmaciones de Robles. La situación se ha complicado aún más con la publicación de Victoria Díaz, la hija del productor, que muchos interpretan como una validación de los conflictos entre la familia de Nicandro y Mariana. Y es que durante una entrevista en el programa, Todo para la Mujer, Mariana Robles habló de su relación con Nicandro Díaz, dejando claro que habían estado juntos durante casi tres años y que comenzaron a salir después de su separación. Mariana Robles reveló que su vínculo con Nicandro Díaz era tan sólido que estaban en proceso de mudarse juntos y compartían convivencia con sus respectivos hijos. En su diálogo, Robles enfatizó que ya estaban coordinando para que sus hijos se conocieran y pudieran compartir vida en común. Sin mencionar nombres, Mariana Robles insinuó que recibió la solicitud de no asistir al funeral de Nicandro Díaz, sugiriendo incluso haber enfrentado advertencias. Además, confirmó la complejidad del divorcio de dicha persona con Cynthia Buitrón. En relación al incidente, Mariana Robles expresó su incapacidad para recordar numerosos aspectos y mencionó retener únicamente algunas imágenes de los acontecimientos de aquel día. No obstante, enfatizó que Nicandro Díaz no recobró la conciencia tras el desastre. Resulta lamentable observar cómo una situación tan trágica ha generado complicaciones adicionales, especialmente ante la ausencia de un testamento claro por parte de Nicandro. La falta de claridad respecto a la disposición de sus bienes ha ocasionado que Mariana se vea impedida de acceder a su residencia para recuperar sus pertenencias, lo cual agrega un peso aún mayor de tristeza a este escenario ya de por sí es muy difícil. El primogénito de Nicandro ha demostrado una actitud serena frente a estos sucesos, sin embargo, se vislumbra la posibilidad de un conflicto latente entre él y su hermana, lo que sugiere que la situación dista mucho de alcanzar una resolución pacífica. Sin embargo, ¿cuáles son las bases que respaldan las afirmaciones que se están formulando? Resulta comprensible que la familia de Nicandro Díaz tenga el deseo de indagar en las circunstancias que rodearon su deceso. En caso de que surjan interrogantes o discrepancias en los relatos, es lógico que busquen respuestas con el fin de obtener una comprensión más profunda de los acontecimientos y lograr un proceso de duelo adecuado. Es esencial perseguir la verdad en relación con los eventos ocurridos. Si la pareja de Nicandro, Mariana Robles, presenta inconsistencias en sus declaraciones o si hay aspectos que no concuerdan en su testimonio, es legítimo poner en duda sus afirmaciones y procurar esclarecer los sucesos con mayor precisión. No obstante, contar con un testamento preciso y minucioso podría prevenir posibles conflictos entre los integrantes de la familia y otras partes interesadas en la sucesión de los bienes. Definir de manera explícita las disposiciones sobre los bienes puede evitar controversias y simplificar el procedimiento de reparto de la herencia. Resulta lamentable que, en vez de centrarse en el legado artístico y profesional de Nicandro Díaz, se estén abordando disputas familiares y asuntos vinculados a su deceso. Es crucial honrar su memoria y evitar cualquier conflicto que pueda perjudicar su legado. ¿Cuáles podrían ser los contraargumentos frente a las afirmaciones realizadas? La familia de Nicandro Díaz posee el legítimo derecho de preservar su privacidad y gestionar el proceso de duelo de acuerdo a sus propias convicciones. En caso de optar por indagar en las circunstancias que rodearon al deceso en un ámbito privado, sin revelar información al público, deberían tener la libertad de hacerlo sin enfrentar críticas ni cuestionamientos. Es fundamental abstenerse de emitir juicios apresurados hacia Mariana Robles ni poner en duda su testimonio sin pruebas tangibles. El impacto emocional del trauma puede incidir en la memoria y en la habilidad para recordar con precisión los detalles de un evento traumático, por lo tanto, resulta comprensible que puedan surgir contradicciones en sus declaraciones. Las disputas familiares son frecuentes en circunstancias de herencia y pueden resultar complicadas de eludir, especialmente en ausencia de un testamento detallado que establezca claramente la distribución de los bienes. Responsabilizar a Mariana Robles o a la familia de Nicandro Díaz por estos conflictos podría resultar injusto, dado que se trata de un asunto delicado y cargado de emociones. No obstante, es crucial recordar que las personas pueden reaccionar de manera dispara ante situaciones traumáticas, y el hecho de que Mariana haya ofrecido una explicación incompleta o contradictoria no implica necesariamente su culpabilidad. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.